Bueno, vamos a saludar a un misionero que está viviendo en el Reino Unido, creo que en la ciudad de Kent, en este momento trabajando, que se llama Juan Pablo Dallman. Y esto tiene que ver con un congreso de Smarketing, Yolanda. Exactamente. Smarketing. Esa palabra, ¿no? Porque no es un congreso normal, tradicional, habitual de marketing, tiene un congreso regional que se va a estar realizando, esta es la segunda vez que se va a hacer, el segundo año que se hace de manera virtual, es en forma gratuita. Y bueno, van a ver distintos oradores dentro de este congreso, y uno de ellos es Juan Pablo Dallman. Que tiene un historial impresionante, digamos. Sí, sí, sí. Es líder en el sector de inversiones sostenibles y de impacto. Y con esto me detengo porque justamente la parte sobre la que va a estar disertando Juan Pablo en este congreso tiene que ver con esto, con el marketing de impacto. Así que lo vamos a recibir, ¿te parece? Dale. Saludamos. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muy buenos días a todos y muchas gracias por la introducción. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, Juan Pablo. Y bueno, esto, ¿no? De lo que es el marketing de impacto. Arrancamos por ahí. ¿Qué es? ¿A qué se refiere esta expresión? Sí, en realidad primero dar el agradecimiento a la conferencia y a la MMCAS, a la organización que está liderando el congreso. Y es una bendición poder, un poco gracias a la tecnología y un poco a la vez gracias a todo lo malo. Siempre digo yo, sale algo bueno. Y el tema del COVID es el hecho de que no estamos acostumbrándonos a conectarnos así internacionalmente. Así que muy contento de ser parte de esto. Y el hecho también para promocionar es el hecho de que es gratis. Y entonces cualquier persona que quiere acceder y verlo en vivo va a poder hacerlo el viernes 11. Así que creo que empieza a las 2 de la tarde, o sea, el próximo viernes. Y bueno, en términos de lo que uno de los líderes del grupo, que es el señor Silvio Leguía, me invitó porque lo que estoy tratando de hacer es crear un poco más de entendimiento y en inglés decimos awareness, conciencia, de qué es lo que podemos hacer como profesionales de marketing. Y a la vez la organización la tiene mucho más que gente en marketing. Yo sé que tiene muchos profesionales, contadores, mucha gente que está tratando de hacer, tienen buenos negocios y tratando de hacer más y mejor con lo que tienen. Entonces el tema es enseñar cómo uno puede usar el marketing y cómo uno puede entender la sostenibilidad y el impacto para poder generar más negocio y para poder tener uno como persona, como individuo y como empresa más impacto en la sociedad y en el ambiente. ¿A qué se refiere esto de ocasionar un impacto? ¿Cuál es el cambio? ¿Hay un cambio de actitud que uno pretende por ahí producir? ¿O por dónde va este concepto? Y sí, mira, voy a tocar dos, un par de puntos en los cuales me voy a enfocar ese día. Uno de ellos es el tema específicamente de la información, del entender qué es lo que significa sostenibilidad e impacto, no solo por un punto de vista de inversión, pero un punto de vista de nuevo de marketing en general. Y porque hay tanta información que a la vez la gente no sabe qué es lo que es y qué es qué es qué. Y el segundo punto va a ser respecto un poco de creo donde viene la pregunta, que es qué es lo que significa para uno personalmente. Y tener esas fundaciones, entender para uno lo que significa tener impacto y crear sostenibilidad en los negocios y en la comunidad es muy especial y a la gente, a veces, mucha gente no se toma el tiempo de hacerlo, ¿cierto? Déjame parar ahí. Los que quieran saber un poco más se conectan de manera virtual, por supuesto. Quería preguntarte si esta pandemia, digamos, bueno, sabemos que en este caso el Reino Unido está saliendo ya, digamos, quizá antes que otros países, ¿no? Pero bueno, realmente la han pasado mal como todos nosotros lo estamos pasando mal ahora. Si ha cambiado algo, algunos conceptos, inclusive en este campo. Uno sospecha, y esta es mi pregunta, que la pandemia no ha dejado prácticamente ningún área del trabajo o de la vida sin alterar, digamos, ¿no? ¿Esto incluye también al marketing? Sí, totalmente. Yo creo cuando la gente empieza a ver, no sé si han visto ya algunas de las promociones y de los distintos documentos que la Asociación Misionera de Marketing está distribuyendo, pero la sociedad, todas las sociedades, países, locales, internacionales, están viviendo esta transformación y es interesantísimo porque, bueno, el virus, estaba pensando cuando empezaste a hablar del virus en sí, vino para quedarse, como decimos a veces, ¿cierto? O sea que tenemos que vivir con esto y estabas escuchando un poco al vice, creo que estaba teniendo al vicegobernador antes, hablando de lo que se está haciendo, de las vacunas, estaban tantas cosas pasando, pero la forma, de alguna manera, afecta, nos afecta a todo cómo estamos viviendo, ¿cierto? Y afecta, obviamente, cómo hacemos para que, de nuevo, cómo hacemos para, digamos, los negocios siempre, yo digo, están para acá para proveer servicios y productos y hacer nuestras vidas mejores. Pero todo esto está, como de alguna manera, cambiando. Y cómo estuvimos haciendo las cosas hasta ahora, de alguna manera, no van a funcionar, definitivamente no funcionan hoy. Y yo creo, y creo que creemos en la mayoría, de que van a seguir cambiando en lo que viene en el futuro, ¿cierto? Y eso es lo que apuntamos, yo creo, con esta charla. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos adaptarnos? Porque, obviamente, el ser humano tiene ese poder, el gran poder de adaptación. Peleamos y regañamos mucho al principio, pero lo más rápido que nos adaptamos al cambio, lo más exitosos y felices vamos a ser, ¿cierto? Claro, claro, Juan Pablo. Aparte, teniendo en cuenta que todo lo que tenga que ver con crisis siempre genera oportunidades. Así que, qué bueno el saber cómo trabajar estas oportunidades. Así que, bueno, nos encontraremos en esta conferencia el viernes, en este evento, el viernes 11 de junio. Y, sí, si Dios quiere, si Dios quiere, todos vamos a estar presentes y vamos a estar ahí promoviendo esta gran iniciativa. De nuevo, les saludo a la gente de la asociación, les felicito, y a Silvio Leguía en particular, gran amigo. Y, bueno, y a toda la gente de la zona que siempre me muestran cómo están innovando y creando y tratando de ayudar a todos. Así que, sí, gracias. Gracias a vos, Juan Pablo. Abrazo. A ustedes también, y por esta oportunidad, muchas gracias. Chau, chau. Tengan un buen día. Escuchá bastante bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que a veces queremos hablar con Garupá, por ejemplo, y no nos sale. Es cierto. Se corta, Whatsapp. Bueno, esto es Kent, Reino Unido. Ah, mirá, y ahí está Juan Pablo. Y ahí está Juan Pablo Talman, que es misionero y que está hace muchísimo tiempo, se le nota por el acento, ¿no? Claro. Viviendo en Gran Bretaña y trabajando, y la verdad que le va muy, pero muy, muy bien. A propósito de este séptimo congreso de Smart Marketing. Me gustan las palabras. Smart Marketing. Sí, para los que quieran inscribirse, lo tienen que hacer, es gratis. Lo pueden hacer de manera, deberían hacerlo en realidad, de manera previa. Smart Marketing inteligente, ¿no? Sí. Algo así. Sí, todo ya viene. Todo es así ahora. Todo es Smart. Por eso está muy bueno esto. Fíjate vos, pensaba cuando lo escuchaba a Juan Pablo, el tema de que ahora, por ejemplo, todo el mundo quiere vender algo, o necesita generar dinero, por supuesto, y bueno, está, la venta de zapatos, la venta de ropa. Todo el mundo. Y todos empiezan a tener conciencia de lo importante que es, por ejemplo, el manejo de redes, cómo muestro la foto, cómo saco la foto, qué impactos quiero causar en el que está viendo para poder, por ahí, hacer que elijan este producto frente a otro que es similar, ¿no? Todos tenemos acceso a esto, entonces, bueno, para aprovechar. ¿Cómo hacen? Se inscriben en el sitio web de la Asociación Misionera de Marketing. Es www.ammk, que es Asociación Misionera de Marketing, .com.ar o los buscan a través de las redes sociales.